El día de hoy vamos a preparar una botanita al estilo gente fina y de buenos gustos como lo somos mi suegro y yo Pura gente fina Pura gente fina y con buenos gustos y el que puede y puede y el que no critica Con estilo, con estilo yerno Así, así suegro, así, 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 así Como no queremos la cosa Mucho chicharrón Dale La camisa A ver Fierro suegro Que se vea, que se vea, que se vea Mira Ahí va Ahí está Ahí está, mira Ahora ya Fierro y el que puede y el que no critique Si le molesta mi brillo, que se ponga lento y ya sabe ¿Cuándo se pasan de lanza? Pasa los dos cacahuates Mira Ahí está Fierro Y le vamos a echar cacahuatitos también Para que le amarre Ahí está, unos cacahuatitos Por la proteína Ya sabe Pura gente fina aquí Estas comidas no se las da cualquiera El que puede, puede Y el que no, que chica Ahí Ahí, perdón No tienes el dinero, hierro Lo ocupamos para lo callado Ah, sí, suegro Déjalo juntos Ahorita lo juntamos Ahí está Hierro Ahí está Échile sabor, échile suegro Ahí está Ahora los elotes Ah, elotes también lleva Le vamos a echar elotitos Mira Ahí está Ahí está Tráigase el queso, la crema y la bayonesa Suegro Chinga su madre Ahora te la vamos a echar todo A ver A ver A ver, éramos para acá los botecitos Son para el kilo Esos, aguarden los para el kilo Bueno, y ahora le vamos a batir Acércate Vamos a batirle Pues, suegro No, no Ya está fuerte Pur Pur power Pur power Ahora Ahora, güey Ahora, güey Yo tengo mis aguas La boca La canada Iris, suegro Fíjese No, no, no No, no, no Oye, ya me voy para mi casa No, pues, espérate Pues, ya no Espérate Ahí Ahí está Ahí está, suegro Fíjese ¿Vamos a echar más? No, ya Ya es todo Bueno Quedan los cacahuatitos Ah, faltan los cacahuatitos Ah, faltan los cacahuatitos No, ahí sí Hichelos Cacahuatitos negros Estos son finos, eh Estos son de los finos Estos son pura gente elegante Ah Ahí está, suero Ahí está ¿Qué hubo? El que puede y puede Y el que no critica Ay, cómo lo mueve y lo bate Qué rico el chocolate Miren Ya, suero Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por haberlo visto El que puede y puede Y el que no critica Esto fue una botanita Con su amigo el trevorio Son para rato Son para rato, viejo Son para rato Son para rato Eso no lo graben No la chingues No estás grabando ya Todo tan fino esta cosa, eh Eso, eh Eso, eh No lo hacemos No creo que ya me dio ¿Quién sabe qué? Ay, no, huecle Ay, no, huecle